Yulia Solo caminando por la calle Solo Mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por la calle Esa noche comprendí Que sin ti no soy feliz Que para mi no hay consuelo Solo caminando por la calle Regresa pronto mi cielo Mirando la tristeza de esta lluvia Agua que caiga en el cielo Lleva y escucha este canto Que sabe de miedo a sanar Porque no existe un motel Que te quiera más que yo Agua que caiga en el cielo Bendice de buena fe A esta tierra cubana Y devuélvala que sufre Lo que el viento se llegó De madrugada Por esas calles La triste soledad Hoy me acompaña Y entre las sombras Se va muriendo El ruido del recuerdo De tu amor Tanto esperaría Y ya ves Te olvidé Te olvidé Yo traigo piedra Por dentro de mi corazón Y así no puedo Seguir junto a ti Pero esta noche me queda Cantarte y volver a ser feliz Tanto esperaría Y ya ves Te olvidé Te olvidé Tú me dejaste en la calle Mira Ahora sí que encontré mi mamá Y que tú eres Candela brava Contra la jugada Compare Mayito Nos mira la toalla Nosotros somos soneros Y esta buena talla Contra la jugada Juego bombero Se quema la tronja Cuidado, 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 cuidado Que viene el guajiro cantando Cada uno con su gota Juego bombero Se quema la tronja Santiago Y no sé qué es Esta mierda roya Juego bombero Se quema la tronja Desde que el mundo es mundo Caramba La calle se tumba tu cocha Juego bombero Se quema la tronja Se llevaron la escalera Agárrate la tronja Agárrate Yo quiero ir a vallamos Póntame en conche Póntame en conche Mamacita Vente y monta Póntame en conche 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 Mira que no puedo más esta noche Póntame en conche Si tú no pares en el coche Seguro me da una cosa y me muero Póntame en conche Póntame en conche Pero para allá, para, para, para lo ya Que yo me va con el coche Que yo me va con el coche Caballero, pero esto no termina Que esto no se acaba La, 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 la Señoras y señores Alexander Abreu Si va a ido, pero no voy a parar Que pare que tenga freno No lo pare, por favor Rompiendo el pozo, tirándole frenos a la mar No lo pare, por favor Que te come lo que hagas No lo pare, por favor Para que el mundo, para que el mundo Se va a llevar más No lo pare, por favor Mulata, como te gusta la pachanga No lo pare, no lo pare, no lo pare No lo pare, no lo pare No lo pare Por la mano arriba Mano para arriba, agua Zapatero a su zapato Tamborero a su tambor Y el mundo entero lo sabe Del pueblo soy el cantor Si, homenaje a su catorce Abreu, apare, culo, morale